Wendy Sulto cumplió este fin de semana 15 años y lo celebró con todos los seguidores de su tetita Los 15 de Wendy fueron todo un show, pero antes de llegar al momento cumbre de la noche Algunos artistas iban calentando motores, como la princesa chelera del folclor que enseñó sus extremidades inferiores, sus jamones, a Tutinimundi Un par de galanazos la acompañaban con contorneada de caderas a diestra y siniestra Tengo que comenzar algo a nivel nacional, creo que me enamoró del güerito de acá arriba Largos minutos después, Wendy llegó hacia el complejo en Centenita ¿Cuál luminaria rodeada de coleguitas que buscaban disque, su exclusiva? ¿Cuál es el diseño del vestido? No, lo compré del balcón de las novias y nada, me gustó mucho el color El color diferente, porque normalmente las diseñadas son colores más pastelitos Sí, sí, quise hacerlo un poco más así, fucsia con negro Lista ya para subir el escenario y delitar a todo mi público, ¿no? que me está esperando ¡Señores y señores! ¡Wendy Zulka! ¡Señora Wendy Zulka! El momento más importante es un momento más importante Infaltable el baile ¡Salud Wendy! ¡Básico de brindis! ¡Fuera vestido fucsia con negro! ¡Bienvenida a las polleras! ¡Les dije que era fucsia! ¡Así se goza! ¡Así se oiga la fucsia! ¡En estos 15 años! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hiciendo para su bebida Quisiera tomar okay de títricas Cada vez que la trabajo ¡Es lo que hago sobre ti, puedo conocerlo! La dueña de la tequita y la ahora ya jovencita reina del YouTube, la suelta.